La chapa, se supone que la persona tiene que estar enterada. Claro, por eso, no es una chapa. Si tú le dijiste eso para hacerte gracioso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. El Ministerio de Cultura presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del programa Reality Juvenil Esto es Guerra. La denuncia es de caso de racismo de Gino Acereto contra Johannes Camilo, conocido como Chevy. Y luego él no lo tomó como tal, por eso te respondió eso. Estás en vivo, estás en directo, tampoco tu compañero te va a dejar mal. Pero la respuesta habló por sí sola. La manera como la hizo, también la forma y el fondo. Las dos no te acompañaron, Gino. Con lo cual quiere decir que el chiste te salió muy mal y es por eso que te están tildando o oído lo que te están tirando. Tú, tú, a ti te dicen. Chevy. Hace uh, uh, uh. ¿Qué sé yo? Te aporila. ¿Mono? No, no, no. Pero no me dicen así. Hice, cútero, wey. Tú, tú, a ti te dicen. Chevy. Hace uh, uh, uh. ¿Qué sé yo? Te aporila. ¿Mono? No, no, no. Pero no me dicen así. Mucho.